Deja que la gente diga Hombre ama no teme, ni le importa el que dirá Lo que hay es una punta de envidiosos Que sufren al sabernos tan dichosos Y al verme a mí, tanto ya en lo celoso Mi vida tira a envenenar mi corazón Era un barco a la deriva Que sin timor Navegaba por la vida Hasta que halló En tu cariño cierto El anhelado puerto Donde fiel amarró Deja que la gente diga Yo no he querido en mi vida Como a vos te sé querer Ya mi pasado no existe Desde que vos me quisiste Creo que volví a nacer Decirle al que te venga con más ganas Que en vez de mis preocupantes su hermana Que dos y yo Porque nos da la gana Tengo a creernos Más cada vez mi corazón Era un barco a la deriva Que sin timor Que sin timor Navegaba por la vida Hasta que halló En tu cariño cierto En tu cariño cierto En el anhelado puerto Donde fiel amarró En tu cariño En tu cariño En tu cariño Que sin timor